Conchita, ¿nos puedes explicar qué es esto? Es Catarsis, tal cual. Es una exposición donde más de 15 internos muestran 100 obras que hacen a través de su soledad, pero también con toda la actitud por mostrarse, tal cual. Mostrarse a la gente, decir que sigan la organización social, sigan ahí y probar lo que está sucediendo. Ojalá la gente venga a ser de su tún 5, a contar sus obras, a ver, a valorar, sobre todo, a decir que se está trabajando a través del gobierno del Estado, porque ellos se muestren y obviamente demuestran también todo lo que hacen esos trabajos de ellos. Y que sí, muchos para ellos decían, es una actividad. Ellos ya fueron sentenciados, ellos ya fueron justos a través de un proceso. Pero la libertad que tienen de su origen, es una actividad, eso no tiene sentencia. Córtale.